Parácuaro es una población ubicada a 200 kilómetros de Morelia, Michoacán, y también es la cuna de Juan Gabriel, por lo que su gente reclama la llegada de los restos del cantautor mexicano, que puso en alto el nombre del municipio en todo el mundo. Alberto Aguilera Valadez nació en 1950 en este lugar, justo en la calle que ahora lleva su nombre, y aunque creció muy lejos, jamás olvidó sus raíces. Parácuaro siempre estuvo en la mente de Juan Gabriel y en su canción de Sol a Sol lo recalca. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, Notimex.